Y mucha tensión fue declarada la emergencia sanitaria en Cajicá tras completar más de dos semanas sin el servicio de agua. La comunidad ha salido a las calles a manifestarse y también a exigirle a las autoridades prontas soluciones para restablecer el servicio. Necesitamos un alcance que trabaje. Calendario, señor alcalde. Escúchame, 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 no se va a caer. Esta es la inconformidad de los habitantes en Cajicá tras el desabastecimiento de agua que vive el municipio desde hace más de dos semanas. Las autoridades decretaron la emergencia sanitaria y calamidad pública por la escasez del servicio y las malas condiciones en las que está llegando el agua a las viviendas. Se acordó que no se realizará el cobro a los estratos 1, 2, 3 y 4 de servicios públicos a todas aquellas personas que nos demuestren que han tenido problemas en el servicio de suministro de agua potable para poder llevar a cabo este trabajo que estamos realizando en el municipio de Cajicá. A través del decreto 032 del 2023 se suspende la expedición de las licencias de construcción y el inicio de clases en instituciones educativas que estaban previstas para comenzar este 30 de enero. Según la alcaldía municipal, el desabastecimiento del servicio obedece a cambios en el suministro por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, pues Cajicá depende desde hace más de 45 años del servicio de la capital.